El Fondo Blanque Azul ¿Qué hay con el Fondo Blanque Azul? Los miembros del Fondo Blanque Azul de arriba abajo, los que pusieron más está el señor Diego González Posada que si no recuerdo mal puso 2.5 millones está el señor Fernando Fara Salomón Lerner está el señor Armijo todos ellos pusieron 1.5 millones y está el señor César Torres que puso 1 millón ¿Qué es lo que ha pasado? Los miembros más antiguos del Fondo Blanque Azul o sea, los señores Fernando Fara Armijo, Lerner han decidido vender su participación en el Fondo Blanque Azul los tres dijeron, ¿saben qué? Estoy harto ¿De qué están hartos? Esto ya lo habíamos explicado en Pelota de Trapo hace bastante tiempo hay una complicación en el manejo y toma de decisiones dentro del Fondo Blanque Azul porque Diego González Posada siempre imponía sus deseos entonces los tres señores dijeron ¿saben qué? Váyanse a la mía y no quiero saber nada entonces lo que hicieron Lerner, Armijo y Fara vendieron ya su parte la venta se hizo efectiva el día sábado alrededor del mediodía en la notaría Pahino esto ya se consumó ya está hecho esto que te contamos en Pelota de Trapo hace buen tiempo ya está hecho ahora, ¿qué pasó? ¿quién compró? lo que se dice es que esto se le ofreció al dueño del grupo Intercor ¿por qué se ha demorado tanto esta venta? nosotros lo informamos acá hace bastante tiempo porque según el contrato que tiene la fundación del Fondo Blanque Azul los miembros del Fondo Blanque Azul tienen prioridad para comprar las acreencias de los otros miembros del Fondo Blanque Azul en caso de lo que hicieran entonces Diego González Posada dijo no, yo lo voy a comprar yo voy a comprar todo entonces hay un plazo establecido para que Diego González Posada haga su oferta o el miembro interesado haga su oferta y pasado ese tiempo ya recién los miembros del Fondo Blanque Azul pueden negociar su parte con quien ellos libremente quieran ¿no? pero el fondo tiene mejor dicho los miembros del fondo tienen prioridad la cosa es que pasó este plazo que era de dos meses y ni bien se venció al día siguiente hicieron la transferencia en la notaría Paíno el día sábado alrededor del mediodía entonces Farah, Armijo y Lerner no son parte ya del Fondo Blanque Azul se acabó el Fondo Blanque Azul como lo pensamos ¿qué es lo que ha pasado? que entonces dentro de la estructura del Fondo Blanque Azul tienes a Diego González Posada con 3 millones o 2.5 millones no recuerdo bien y tienes a otro actor con 4.5 millones esto significa en la práctica que hay alguien que es más poderoso que Diego González Posada dentro del Fondo Blanque Azul y esto cambia todo el primer cambio que me he enterado que va a haber es de gerente general es un hecho prácticamente que el señor Salazar Barbagelata no seguirá más en el Club Alianza Lima esto se le ofreció a Rodríguez Pastor y no quiso ahora hay una persona con 4.5 millones de dólares de participación González Posada con 3 y Balón con 1 las decisiones dentro del fondo ya no son tan de Diego González Posada y eso ha generado muchos cambios dentro de la institución pa' toda la gente grone pa' todo el comando este amor incondicional Alianza Lima y arrancó la bustoneta y se arriesga el negro hasta aquí en la casa